¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, eh! Espérate, un momento, ¿la cosa es inflarlo y romperlo? Sí, espera, ya no lo hace nada. No, no. Voy a inflarlo en la boca. ¿Y después? Que se rompa en la boca. Que se rompa en la boca. Que se rompa en la boca. No lo hago, eh. Ni asunto. ¡Yo me he callado! ¡No! I need to sign. ¡Oh! ¡Mi voix, con la boca! ¿Cuánto? Oh, meеф. Me viel a dami. ¿Cuánto, mía? Es que estádle-me. Cuatro. ¡Váisen! ¡Vamos! 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 ¡Vale, a luz ahora! Como dije, cambia de mano. Tenéis que cambiar las manos, porque la derecha. ¡No! ¡Vale, a la derecha! ¡Vale, a la derecha! ¡No tienen la derecha! ¡Vale, a la derecha, nm! ¡Vale, a la derecha, nm! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Vale! 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 No, 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 no me sirve, reyla. No, 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 no me sirve, reyla. ¡Chico! ¡Chico! A ver, niños de pa' todo. Ah, pa' qué? ¡Uff! ¿Qué? ¿Qué? No le roba, chaval. No, 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 no. Eh, como dicen que no, 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 no. No, 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 no. Es buenísimo. Vení un puto como de nada. ¿Quién es el que Tarta no va a tocar? Para acabar, a ver, sí. ¿Qué? ¿Quién es el que va a tocar? Vení un meto. Abajo. Si. ¡Pato! Mi, cuidado, miro, 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 miro. ¡Que ves! Vamos a pagar uniego final. ¡Gracias! 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 ¡Buena! Déjame pasar un poco. ¡No, aquí queda! ¿Y él no ve dónde está? ¿Pero qué quiere? La escalera está por encima del trillo, te lo digo. Aquí no hay escalera. Aquí tenemos las manos. Vale, aquí hay un trillo. Nosotras la escalera. ¡Eh, eh, eh! Vale, ha ganado. ¿De quién es? Aquí falta una carta. No, pero nuestra también. El Colón ha ganado esto. Están iguales. Pero ha colado igualmente. ¿Ese da igual a las cartas? Ahora queda igual. Carta Marta. Vale, ha ganado el equipo de Lucía. ¡Eh! ¡Con nuestras cartas! ¡Con nuestras cartas! ¡Con nuestras cartas! Ayudar a recoger las cosas. Allí hay globos en el suelo. Por favor, recoger todo. ¡Eh, recogerlo todo! ¡Eh, recogerlo todo! ¡Eh, recogerlo todo! ¡Sí! ¡Hoyito, el sector ha hecho que Dios! ¡Bueno, te ale divulguar! Un calcito. ¡Felicidad! ¡Cualquier vida奈 both, no! ¡Máselicidad para ganar las cartas! ¡Vamos! ¿Que es la tora! ¡Nacomete para ganar los apuntes! ¡Tr? ¡Que gol 그거! ¡Margita هذا! Un maricidad para ganar la contra en... Los que tengáis falta A ti también Poneros ahí que os digo quién está Venga Rami, Ángel Pablo González David Medina Pablo Raya Alejandro Rodríguez Queda lo de los globos allí Gracias por ver el video Gracias por ver el video